Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer una meditación sobre una promesa que hay en las Escrituras que es sobre la recompensa que en este caso se nos da a nosotros, pero aquí le fue dado a Pablo, que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Esos dos versículos dicen, hermanos, yo mismo no pretendo o pienso o computo o razono haberlo ya alcanzado. Aquí se refiere a la norma divina. Pero una cosa hago, olvidando o descartando intencionalmente de la mente ciertamente lo que queda atrás, que son las derrotas y victorias en el pasado, y estirándome hacia lo que está adelante, el estiramiento al que se refiere aquí es el de los atletas con su cabeza y sus brazos al estar por llegar a la meta, que en nuestro caso la meta es la vida eterna. Dice Pablo, persigo al blanco o a la meta, al premio o recompensa del llamamiento de arriba en Cristo Jesús. Aquí tenemos la promesa de la recompensa que está en el versículo 14, pero la condición para el cumplimiento de esta promesa está en el versículo 13. Fijémonos que Pablo primero admite el no haber llegado al carácter de Jesús, a la meta de la vida eterna, a la norma divina. Porque si yo creo que ya alcancé la norma divina y que no tengo que mejorar nada más, ¿para qué voy a seguir corriendo la carrera espiritual? Pero ¿cómo es que Pablo persigue al blanco o a la meta donde va a obtener este premio o recompensa del llamamiento de arriba en Cristo Jesús? Pablo dice que él olvida ciertamente lo que queda atrás. Fíjense que aquí Pablo no habla de hacerse una lobotomía o de tener pérdida de memoria, sino que la palabra que se traduce aquí olvidando, habla de que es la acción en la cual uno descarta intencionalmente de la mente algo. Por ejemplo, si yo en el pasado tengo un mal recuerdo de que fui infiel antes de conocer a Jesús, cuando conozco a Jesús ese recuerdo no se va, no es que me hace un lavaje mental y deja de haber esos recuerdos. Y el enemigo muchas veces nos va a traer recuerdos del pasado para que nosotros nos desanimemos. Lo que aquí dice Pablo es vos tenés que ejercer tu libre albedrío para sacarte eso de la cabeza. Pero por un lado, si a quien escuche el audio yo le digo no piensen en un elefante rosa, inmediatamente van a pensar en un elefante rosa y les va a costar focalizarse en algo que no sea un elefante rosa. Tratando de olvidar lo que les dije que no recuerden, lo van a recordar más. Ahora, ¿cómo uno no se focaliza en algo que quiere dejar de focalizarse? Pensando en otra cosa totalmente distinta. Sustituyéndola por otra cosa. No tratando de evitar que ese pensamiento se venga a la mente. No funciona así. Aquí vamos a dar un ejemplo de cómo nosotros operamos. Vamos a dar un ejemplo con el dinero que se va a entender y que seguramente vamos a estar de acuerdo. Pero vamos a ver cómo con el tiempo no hacemos lo mismo. Aquí dice Pablo que descartemos intencionalmente de la mente lo que queda atrás. Es decir, tanto las derrotas pasadas como las victorias. Supongamos que yo tengo 100 mil dólares y ayer fui al casino y quise duplicar, triplicar ese dinero y terminé perdiéndolo todo. Hoy ya perdí ese dinero, ya no está, ya no existe en mi poder, ni aunque tenga ganas. Ahora, si yo pienso, bueno, voy a pedir prestado 100 mil dólares o voy a sacar 100 mil dólares que me quedan todavía y me voy a ir al casino a jugar para ganar lo de que perdí ayer y ganar más, estoy en problemas. Porque el casino está diseñado para ganar. Y si utilizo ese dinero hoy, no solamente que no voy a haber recuperado lo que perdí ayer, sino que también voy a perder lo que jugué hoy. Esto nos parece bastante evidente con el dinero, pero no es lo que hacemos nosotros con el tiempo. Supongamos que ayer tuve un mal día, lo desperdicié, tiempo de ocio, no hice nada productivo. Ese tiempo que yo desperdicié ayer ya está, ya está perdido, no sirve para nada, ya pasó, no se recupera. Si yo hoy me pongo a recordar y a rumear mentalmente, qué estúpido que fui, cómo perdí ese tiempo ayer, por qué pasé ese tiempo en ociosidad, la cantidad de cosas que podría haber hecho, ahora me tengo que ocupar hoy de las cosas que no me ocupé ayer, qué tonto que fui. Allí estoy haciendo lo mismo que la persona que trataba de recuperar el dinero perdido ayer, con jugar en el casino dinero hoy. Porque ese tiempo en el cual me estoy acordando de la derrota de ayer, estoy desperdiciándolo hoy, porque no se va a recuperar nada. Lo mismo pasa con las victorias. Si yo hoy simplemente me pongo a recordar qué bien cómo me ascendieron en el trabajo, qué bárbaro ese sermón que me hizo dar Jesús en la iglesia y cómo a la gente le llegó, y simplemente me pongo a recordar eso por el mero hecho de alabar mis victorias, que ni siquiera son mías. Estoy desperdiciando el tiempo de hoy recordando cosas pasadas que para hoy no me sirven en absoluto. Entonces este es un buen principio. Pablo dice, dejémonos de focalizar en las derrotas del pasado, en las victorias del pasado, en lo que me pasó en la vida pasada, mediante el descarte intencional de esas cosas de la mente, para poder perseguir y continuar la carrera espiritual en llegar al punto de obtener la vida eterna cuando Jesús vuelva y me llame. Sabemos que la vida eterna es todos los días, que la vida eterna es estar conectado con Jesús, que es tener al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero eso es una carrera, porque es todos los días. Entonces, si quiero reclamar esta promesa de vida eterna que está hecha en el versículo 14, ¿necesito focalizarme en el día de hoy? ¿Necesito focalizarme en mi comunión con Jesús hoy? ¿Para estar protegidos de las tentaciones que el enemigo va a presentar hoy? ¿Y para estar preparados para pasar las pruebas que Jesús va a permitir en mi vida hoy? ¿Y para hacer la voluntad que Jesús va a querer que yo haga en este día en particular?